Tras la solicitud hecha por el vicepresidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno PRM, Daniel Canela, el cual tiene como objetivo el que se suspenda a los regidores de este partido porque supuestamente no obedecieron los lineamientos de la entidad política a la hora de elegir quién ocuparía la presidencia de la sala capitular. Sobre este particular, el presidente de la Comisión de Disciplina del PRM dijo, aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Nosotros, en cuanto a esa parte de tener algún juicio, no nos corresponde en estos momentos a tener una respuesta satisfactoria porque yo soy presidente de la Comisión de Disciplina del PRM. Por ende, si en estos momentos empiezo a tener juicio a favor o negativamente en contra de alguien, mañana no podría ser el juez que podría legislar sobre esa parte. Hay una serie de parámetros dentro de lo mismo. Ahora mismo no te puedo decir nada. Porque realmente eso es lo que voy a esperar. ¿Cuál es la motivación o la comunicación que haría el partido dirigida a la Comisión de Disciplina para fines de actuar o uno a tenerse de actuar? Todo depende de cómo vengan sucediendo los hechos. Recordamos que uno de los regidores a quien Canela sometió al Comité Disciplinario es Richard Tejada, alegó desconocer este proceso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.